Ya tenemos adjudicada la empresa para acometer las obras de iluminación del último kilómetro de acceso a Cartagena por la autovía A30 y que se ejecutará en los próximos cuatro meses. Un proyecto que impulsamos desde la Concejalía de Infraestructuras que prevé la instalación de torres y proyectores con tecnología LED, que supondrá reducir el consumo y la factura eléctrica. Estas instalaciones de alumbrado público llevan años sin funcionar por el robo del cableado y con este proyecto iluminaremos el vial en el último punto kilométrico que da acceso a nuestra ciudad. Se trata de la primera fase de este proyecto de iluminación que es necesario y demandado por los vecinos y que contará, como hemos dicho, con tecnología LED en la mediana en un total de 1.200 metros, lo que supondrá una reducción del consumo energético. ¡Gracias!